Yo te miro y se me corta la respiración. Curiosidades y más presenta. Kiley publica foto inédita junto a William Levy y así reacciona el actor. El actor cubano, quien actualmente se encuentra en España grabando la nueva serie Montecristo, no ha parado de rodar ni siquiera el día de su cumpleaños. Este pasado 29 de agosto, el actor cubano cumplió 42 años y aunque ha tenido que trabajar, también ha sacado tiempo para celebrar. Tras finalizar de grabar sus escenas, William ha festejado con su equipo con una comida privada, acompañado con la música de mariachi que la productora ha contratado para dicha ocasión. Además, sacó tiempo para compartir un divertido video con sus seguidores, en el cual agradece a todos sus fans por las muestras de cariño que le dedicaron por su cumpleaños. Hola mi gente, por acá para agradecerles todo el cariño que me han brindado hoy en un día especial, cumpliendo 42 años. Ya me estoy poniendo, pero igual, yo me siento joven, que es lo importante. Me estoy poniendo más madurito, comentó William. Pero agradecido con todos los mensajes que me han mandado de todas partes del mundo. Me hacen sentir una persona muy afortunada y muy bendecida. Les deseo de vuelta todo lo mejor del mundo. Se les quiere, finalizó el actor. Y es que su pequeña hija, quien es muy unido a él, publicó dos fotos inéditas de ella junto al galán de telenovelas. En la descripción de dichas postales le escribió el siguiente mensaje. Feliz cumpleaños papá, me inspiras más y más cada día. Gracias por todo lo que haces, te amo más de lo que las palabras puedan expresar. Espero tengas un gran día papi William. A lo cual el actor cubano reaccionó publicándolas en sus historias de Instagram y le escribió este hermoso mensaje. Te amo mi princesa, gracias por darme tantas risas. De igual forma, su hijo Christopher publicó una foto inédita junto a su guapo papá y le escribió un emotivo mensaje. Feliz cumpleaños al mejor padre que uno podría pedir. Gracias por todos sus sacrificios y todo lo que haces por mí y nuestra familia. Gracias por todo y disfruta de tu increíble día. Te amo con todo. A lo cual el actor cubano le respondió en los comentarios estas hermosas palabras. Gracias papi, los quiero mucho. También reposteó dicha postal en sus historias de Instagram. ¿Y a ti qué te parecieron estas fotos inéditas del guapo actor cubano? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.